Pymes, Perú Podría decirse que soy muy soñador, digamos ¿Sí? Ahora, tú estás en el quinto año secundario actualmente Sí En el colegio 30, 47, Canadá en Comas Sí Cuéntame un poquito en el colegio ¿Cómo ves tú el entorno? Me hablabas a veces los profesores o los compañeros A veces no nos entienden Bueno, sí, a veces pasan muchas cosas Como le he contado, por ejemplo La relación con los compañeros, bueno, no es tan buena También a veces se aprovechan de ti No sé, se aprovechan de ti y caes mal Caes mal, no a todos, ¿no? No, yo me refiero, o sea, te juegan mal a bromas Un poco el bullying, un poco la burla en algunos casos, me imagino En algunas ocasiones ¿Y eso te molesta a ti? ¿Te da reacciones? Bueno, sí, un poco me molesta y me pone triste Pero ahí me doy cuenta, bueno, así he aprendido toda mi vida Que a veces no hay que confiar en todo el mundo Claro, pero te pone triste No te lleva, digamos, a decir Bueno, pues si tú me vas a mí a faltar Yo te voy a agredir de cualquier otra forma No, no, eso no Pero la tristeza lo superas prácticamente de manera rápida Trato de superarlo, pero... Hombre, si yo he conversado contigo por el Face Y yo te he notado un joven muy positivo Yo te veo muy positivo Claro, como debe ser, porque hay vida y se puede continuar con todo lo que uno desea ¿Es cierto? Eso es importante Hay vida, hay juventud, hay toda una posibilidad de seguir ¿Y hermanos en la casa? Sí, uno tengo ¿Menor? El menor ¿Y cómo se comporta? Ah, es movido, inquieto ¿Inquieto, no? Bueno, pues es así, a veces es parte de la vida, la familia Pero me hablabas que estás muy contento con el apoyo de tus padres, ¿no? Definitivamente, siempre me han apoyado desde pequeños ¿Y te siguen apoyando? Hasta, bueno, hasta me da pena cuando a veces hacen sacrificios, hasta no se compraban algo Por mí daban todo Ajá, pero qué bueno que están formando a un Alex Chan que quiere ser un veterinario Que quiere ser un músico o un ingeniero, me comentabas Sí, cierto ¿Eh? Pero además te gusta actuar También la actuación me gusta bastante ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Has participado en algún...? Actualmente estoy... ¿Todo año en el colegio? En Libre Artes y he escuchado de ese lugar Talleres especiales de directores Jonathan Oliveros Ah, qué bien Él me ha becado ahí justamente por lo que le mencioné Que me gustan un poco esas artes Y, bueno, ahí estoy y en el colegio he participado en una obra teatral del Día del Maestro Y varios números así de canciones que yo he compuesto de un artista Ah, qué bueno ¿Y eso te da alegría, te inspira, te proyectas, admiras a algún artista? Bueno, yo admiro a varios artistas en sí Por ejemplo, y bueno, más que todo del G-Hop Porque en el G-Hop muestra mensaje de cómo gente que salió de la droga, de los problemas O cómo se vive en los barrios O cómo la gente sufre, no tiene nada que comer Y cosas así O las injusticias que se ve en la sociedad O los políticos que no hacen nada por nosotros, sobre todo A ver, tres cosas me dice usted Drogas, políticos, injusticia Usted puede llegar a ser un buen político incluso Porque usted está viendo los problemas que hay en la sociedad La droga que hace daño a la gente A las familias Cierto De repente en los compañeros, incluso en el colegio Algunos por ahí pueden estar ligados a eso No, no lo sé, pero puede ser Puede ser, puede ser Ahora, y esto de la política ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que tú rechazas? Digamos, cuando ves a los congresistas o a los ministros Y no te gusta Sé que algunos Bueno, puede haber que algunos sí lo hagan por vocación O sea, si quieran hacer algo por el país Quieran ayudar a mejorar la educación económica y social Pero otros no Solo se sientan y ganan el dinero fácilmente ¿Sus intereses? Mientras que otros, muchos sufren, pasan penurias Como muchos casos, hasta muchos discapacitados Que, bueno, no piden apoyo Pero me da pena que no les den el apoyo necesario O les den las oportunidades, que se lo ganen O sea, las oportunidades Que se le facilite al desarrollo Que él se lo gane Pero que le den la oportunidad Que le den para que él lo gane Y, o sea, no sea regalado, digamos Ok, ok, me parece importante Esta mañana está obviamente en el set En el entorno nuestro Atentamente observando el director del grupo Teatral Reflejos Así que usted está aquí hablando a los amigos televidentes Y hablando a un gran director Que es el profesor Orlando Díaz Pero bueno, sigamos en el tema Entonces, una de las líneas es el hip hop ¿Cierto? Que es, digamos El parafrasear los problemas de un lugar Y trasladarlo al propio lenguaje Y también parafrasear los problemas Que existen interiormente en ti también Ahora, esos problemas Yo veo muy pocos en ti Yo veo más que afloras hacia lo positivo ¿Eso es bueno? Sí ¿Y cómo vas a propósito en las notas en el colegio? Yo, muy bien No hay problemas en ese aspecto No hay problemas No hay necesidad que estén presionando para cumplir con las tareas No Ahora, no sé si lograste ver Presentamos un video de un invidente que entona muy bien la quena Sí, lo he visto ¿Lo viste? ¿Qué opinas? Bueno, como te acabo de mencionar Es una bonita historia Y bueno, creo que inspira a todo el mundo Porque él no necesita de tanta gente que le apoye Ni nada por el estilo Ni mucho menos de instituciones públicas Él mismo se gana como si es el pan de cada día para su familia Sí, pues Tolentino Nos referimos a Alexander Tolentino Él sigue para adelante Y bueno, hay muchos otros casos ¿Has tenido la oportunidad de leer a algunos personajes Que tienen alguna discapacidad Y que de alguna forma a ti te motiva? Sí, por ejemplo ¿Conoce a este científico, Stephen Hawking? Ah, claro Es Claro Ya falleció, ¿no? No, no creo Sí Químico, ¿verdad? Es un físico Físico, perdón Físico, matemático Hace poco que falleció Stephen Hawking era un señor que sabe una silla roida Claro De repente, si es su juventud, le vino una enfermedad rara y se pareció a todo su cuerpo Pero eso no le impidió seguir con sus estudios y sus teorías que lanzó, aportó en la física Bueno, pero interesante, igual sería con Beethoven, ¿no? No sé si has logrado escucharlo, sus conciertos Beethoven, ¿qué discapacidad tiene? De audio, pero pues escribe, deja el mejor repertorio en música instrumental También he escuchado de Albert Einstein que demoró en hablar, algo así Bueno, hay personalidades Y en el Perú, Alex, acabamos de dar cuenta de dos magistrados, dos jueces Uno de ellos invidente, el doctor Edwin Béjar en el Cusco Y de una nueva juez que acaba de ganar el concurso en un grupo de 768 postulantes O sea, con discapacidad No hay límites para el que quiere conquistar objetivos No hay barreras No hay barreras Bueno, eso es importante, saber que no hay barreras Y saber que estamos empezando aquí contigo Y que te vamos a tener en varias otras ocasiones Te vas a convertir en uno de nuestros panelistas A medida que avances con tu trabajo en el colegio, con la juventud Necesitamos, Alex, dar a conocer a la opinión pública Lo positivo que hay Que es lo que estás haciendo Es decir, no estiramos la mano para que nos regalen Sino dar oportunidad Dienen la oportunidad Es lo correcto Y que no siga las injusticias Que las injusticias se han cambiado por las actitudes de las personas ¿No es cierto? Y además has dicho que los políticos lleguen al Congreso O a los espacios que se los elige a los alcaldes Ahora, por ejemplo, se está en campaña ¿No es cierto? Se va a elegir a los alcaldes Que lleguen por vocación No solo para aprovecharse del momento Bueno, Alex, muchas gracias por acompañarme esta mañana Mándale un saludo a tu papá Está en el trabajo ahorita, me imagino Está por acá apoyando Ah, qué bueno, qué bueno Bueno, papá, la mamá Le damos un saludo afectuoso Este, de seguir apoyando a Alex Y de seguro Este es el inicio De un gran recorrido Ayudando a la gente Cuando uno ayuda a la gente de buena voluntad Uno se siente bien ¿Te ha pasado? ¿Te pasa alguna vez? Cuando ayudas a alguien Sí, a veces Sí, ¿cierto? Uno se siente bien, ¿no? Se siente bien Porque ves que vas haciendo algo bien De tantas cosas malas que se ven en el mundo Vas haciendo algo positivo, como tú dices Se va haciendo más positivo el mundo Más positivo, ciertamente Hay que construir un espacio positivo Bueno, agradecemos a Alex Chang Y a sus padres Quienes en esta mañana han venido acompañándolo 17 años Y tiene muy claro el mensaje De lo que es Lograr objetivos De la capacidad que tiene Y de este tema Que los políticos tengan vocación Y que hay que luchar contra la injusticia Y que hay que luchar contra los males de la sociedad Y uno de esos males es la drogadicción Y el otro gran mal, la delincuencia también También Hay pulula por todos lados Uno vive inseguro Pero hay que seguir trabajando Difundiendo este mensaje ¿Cierto? Dile algo a nuestros televidentes A los jóvenes A los que están viendo ¿Qué le dirías? Bueno, mi mensaje sería Siempre tenga en mente Seguir tus sueños A pesar de todas las adversidades Que puedas encontrar en la vida Y siempre sigue a tu corazón Tu corazón te dice lo que tú quieres ser en la vida No sigas lo que los demás dicen No sigas lo que los demás te dicen No te dejes guiar de lo que necesariamente los demás hacen Porque hay algunas cosas que hay gente buena que hay que mirarlo Hay que observarlo ¿No es cierto? Y que hay que aprender Pero de aquellos que van por el mal camino Hay que evitarlo Hay solo dos caminos El camino del bien Y el camino del mal Entonces nosotros apuntamos Por la gente que va por el camino del bien ¿Cierto? Muy bien Alex Importante Haz lo que tu corazón te dice Lo que tu cabeza Reflexiona y piensa Eso te llevará al éxito Esa es la reflexión que nos deja Alex Chan esta mañana Bien Vamos a pasar a otro tema Un momentito me acompañas ahí Voy a anunciar a nuestros amigos televidentes En otro tema El deporte Hay que practicar deporte Hay que seguir con el tema En este caso estamos anunciando La segunda edición de la Copa Pymes Perú Se inicia el 17 de agosto del presente año Las instalaciones deportivas de Senat y Lima Norte Por la Panamericana Norte Amplia playa de estacionamiento Seguridad garantizada Todos los interesados en participar en este campeonato empresarial Pueden inscribirse al 433-8281 433-8281 Y pueden participar en este campeonato Segunda edición de la Copa Pymes Perú Aquí en Pymes Perú Radio y Televisión Promovemos comunicaciones diferentes Promovemos el deporte Y promovemos todo aquello que inyecta fuerza, fortaleza Bien, eso es lo que buscamos y proponemos desde nuestra tribuna Bien, nos vamos inmediatamente a Radio La Luz 1080 AM Con nuestro colega Rolando Díaz Y con todo el equipo y nuestros invitados en esta mañana para la radio Por hoy, que Dios los bendiga Será hasta mañana Chau Gracias por ver el video